¡Hola amigos de YouTube! Mi nombre es Alexis Soto, hoy estamos con un nuevo video por este canal. Amigos, el día de hoy no me encuentro solo, me encuentro con Emiliano. Ya saben, aquí el que siempre juega, al que según yo le estafé su dinero, lo cual no es cierto. Así se juega, pero bueno. Voy a lo peor a ver en el título, el día de hoy vamos a estar, digamos, lo poniendo a prueba, analizando, jugando en las distintas tragamonedas. No digo que en todas, porque hay variedad de tragamonedas. ¿Por qué estás tan ansioso? ¿Estás ansioso de veras? ¿De llegar pronto a su casa? Bueno amigos, vamos a estar jugando en distintas tragamonedas, ya sea en la de la WWE, en la... ¿Cómo se llama? En la Fruit King. Bueno, vamos a estar jugando en varias para analizar con cuál se puede ganar más dinero o cuál es más fácil que le ganes, cuál es más fácil que pierdas o no sé, también puede que se base en suerte. Así que pues nada, acuérdate que tienes que suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada que yo subo un nuevo video. Amigos, vamos por los 100 mil suscriptores. Entonces, estamos a menos, estamos a 17 mil nada más y pues nada, vayan a ver también los otros videos que al final de este video van a estar apareciendo. Pues nada, ¿sí o no? Vamos a empezar. ¿Cómo ven? Espérate, ven. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven si Emiliano que haga su canal de tragamonedas? ¿Quieren hacer un canal de tragamonedas? ¿Es chido o no? Sí. Amigos, háganos saber acá abajo en los comentarios si quieren que Emiliano abra su propio canal de tragamonedas y pues nada amigos, pues vamos a comenzar. Ok amigos, pues bueno, pues ya saben, estamos en este típico, no típico, ya conocido local de maquinitas, donde está mi poderosísima pinball que siempre pierdo. Ahí en esa le pegué a Estados Unidos, le saqué 180 pesos más o menos, si quieren ir a ver ese video, está en mi canal, este es el video donde es un árabe jugando máquinas tragamonedas. Pero bueno, aquí en este local tienen varias tragamonedas, por ejemplo, está esta de la WWE, está esta que es como la del Mario, que es como que me gusta un poquito más, como que posiblemente, bueno, vamos a echarle, vamos a echarle a las posibles maquinitas. Y además, incluso está de Ratatouille, no, no es Ratatouille, güey, ¿cómo se llama esta ratita, güey? No, porque Ratatouille es la grisecita que es Chef, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Estar Little, así. Y allá de ese lado hay otras tres, pero bueno, vamos a jugar ahorita, nada más vamos a estar analizando estas tres. Emiliano, tú vas a ayudar a este video, vas a echarle, a esa échale uno a cada uno, güey. ¿Cuántas trae? Son ocho las que trae, échale ocho pesos. Ajá, échale ocho. Ahí, 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 ya no le eches, ya no le eches. ¿Vas a meter ese dinero? Ok, presiónale uno a cada uno, güey. Ok, amigos, aquí le estamos presionando uno a cada uno. Vamos a ver cuál es la probabilidad de que en esta de la WWE se gane. Dale a jugar. No la pares, así que se pare solito. Dos pesos, pero ahí nos va a dar otro juego. Ahí nos va a dar otro como regalo de jueguito, vamos a ver cómo. Cuatro pesos, cóbralos. En esta, cóbralos. Ok, en esta, amigos, de diez pesos solo se pudieron ganar cuatro, lo cual se perdieron seis. Vámonos, esta. Esta sí trae también ocho, ¿no? Sí. Ahora yo le voy a echar ahora a los ocho. ¿Tiene que ir de ti? Sí, ya ahí, velos guardando, güey. Yo juego esta y tú juegas la otra. Siete. Ocho. Dale, amigos, vamos a presionar de uno a cada uno. Así. Y vamos a jugar, vamos a ver cómo nos va en esta. Dos pesos. Vean, amigos, esta dos pesos. Y ya no nos dio nada. Vamos a cobrarlos. Ok, veanlos guardando los dos pesos. Vamos a jugar ahora en esta. En esta ya es de las convencionales o relativamente más convencionales. Estas son, digamos, un poquito más actuales. Pero, por ejemplo, estas, en estas siento que es un poquito más fácil de ganar. No lo sabemos. Pero esta es con la que un peso te da dos créditos. Entonces, vamos a jugar. Ahorita ya se ocuparon las otras. Ahorita la vamos a echar. Vamos a echar una cada uno aquí. Igual. Y este. Vamos a jugar esta. Ahorita te vas a jugar jugar la otra, güey. Dos pesos, amigos. De cinco se ganaron dos nada más. Cóbralos. Tráetelos. Vamos a pasar una espalda de acá. Ok, amigos. Vean. Ahora tenemos aquí dos de Harry Potter. Es esta. Esta. Y otra de Stray Little. Vamos a echarle esta. Te va a tocar jugar a ti, Emi. Cuatro, cinco. Juegale. Apretale uno cada uno. Y dos a... No, le apretaste. Bueno, ya. Dale, juegale. Vamos a ver cómo nos va en este. Le pegaste al bar, güey. Buenísima, perro. Apretale. Güey. Buenísima. Le volviste a dar al bar otra vez, güey. Te mamaste, papi. Te mamaste. Dale, dale, dale. Órale. Qué buena, parce. Qué buena. Buenísima. Ok, amigos. Ya vieron cómo él sí tiene que abrir su canal de tragamonedas. Se ve que trae suerte, amigos. Le pegó al bar. Imagínense que lo hubiéramos puesto de a peso. Nos hubiera dado ahí cincuenta, amigos. Cincuenta pesitos nos hubiera dado. Vamos, buenísima, Emi. Buenísima, perro. Buenísima. A ver, amigos. Y para que no empiecen a decir. Ay, le quitaste ese dinero. Ay, no sé qué. Es dinero de él. Ese que lo acaba de sacar se lo va a quedar él. Porque, pues, se le pegó. Obviamente lo que vamos sacando, pues, sigue siendo mi dinero. Pero, o sea, yo también le di dinero para que le echara. No le voy a pedir el dinero porque luego dicen. Es que otra vez le dijiste que le echara. Pues, si él lo quiere jugar, que lo juegue. Si lo quiere desperdiciar. Quieren lo que necesitas que lo desperdicie. Y es problema de él. No digan que yo. Ok. Ese estuvo bien. Ahora, de los... ¿Cuánto íbamos allá? Cuatro, dos y dos. Ocho. Pásame los ocho pesos que traes ahí. Porque es que ahorita para cambiar otra vez, amigos. No crean que es de su dinero. Es de los ocho pesos que ya habíamos sacado. Vamos. Es de los ocho pesos que ya habíamos sacado, amigos. Ok. Y aquí vamos a jugar igual. Uno a cada uno. Vamos a ver si ahorita de repente a mí me sale la suerte de pegarle al barco maniliano. Ah, buenísimo, buenísimo. Presiónale todos los bonitos estos. Uy, no, amigos. Casi se queda con el bar. Ok. Los cinco mismos pesos que metimos, ¿cómo los volvemos a jugar, no? Sí. Los jugué con los cinco pesos que ganamos. Ahorita que nos pegue el barcito. Uy, pensamos que sí que andaba cayendo el bar. Vamos a volverlos a jugar, amigos. Dos pesos, amigos. Bueno. Son dos pesos que ya... Aquí en esta dos pesos. Pásalos. Porque si no, no nos está. La última, amigos. De estas seis. Ahorita vamos a analizar otras maquinitas. Me pegaste al bar, mi buenísimo. Le vamos a echar aquí los cinco pesos y vamos a jugar igual uno a cada uno. Ok. Vamos a ver cómo nos va en esta. Dos pesos, amigos. Bueno. Ok. Ahorita nos vamos a ir a otras maquinitas. Pásamelo, güey. Si cae por allá el peso. Ok, amigos. Pues ahorita nos vamos a mover otras maquinitas. Ok. De estas seis. Ya vieron. La primera nos dio cuatro pesos. Dos, dos. Treinta y uno. Que fue cuando le pegó al bar. Treinta y uno. Dos y dos. Entonces, en estas. Relativamente estas. Que son las como más convencionales. Que no son tan convencionales. Pues fue más fácil. Así que, pues, vamos a la otra maquinita. Bueno, amigos. Pues ya estamos aquí ahorita. En las otras maquinitas. Que son las otras que íbamos a probar. Está aquí la Super Millonario Plus. Que, bueno. Relativamente. Bueno, no relativamente. Más bien tiene dos bares. La Freaking. Que es la de aquí. O la Frutilandia. Como le quieran decir. Creo que no es la misma. Pero bueno. La Frutilandia. Esta está muy buena. Más con esta ruletita. Y la Big Cherry. Mi poderosa y más Big Cherry. Que tanto amo. Con todo mi ser. En la cual le hemos sacado el bonus de 600 pesos. Y le hemos pegado al bar dos veces. Pues lo voy a echar, güey. Ya vi que tú traes más o menos la magia. Es más, tú me vas a ayudar. Échale las monedas, güey. Ahí, échale. Ay, niño. Siempre estoy haciendo el desorden. Acá. Acá está el otro peso. Ok. A ver, en el niño. Aquí siempre haciendo el desorden. Vas. Échale. Trae dos, cuatro, seis. Son ocho. Échale ocho pesos. Te falta. Toma. Creo que te faltan, ¿no? Bueno, faltan cuatro. Faltan dos, güey. Ya tenía seis. Ok. Voy a presionar yo una cada una. Porque yo me quiero ganar mi bar. Por cierto, amigos, no les dije. Pero ahorita en la cascada ya hace rato sin grabar. Saqué un billete de 20. Y pues no lo grabé. Vamos a ver cómo nos va en esta, en la Big Cherry. La rosita. No sé qué me da la rosa, amigos. ¿Qué? ¿Y ya? Ah, es que creo que si completo las rosas me da los bonos los 529, ¿no? Ok, amigos. Aquí fueron ocho pesos los cuales echamos y no nos dio nada. No estoy tan seguro porque es como, estos como tienen este plus de que te dan como bonos o así. A ver, pues vas, échale otra vez otros ocho pesos, güey. A lo mejor yo creo que eso, eso fue lo que, lo que pasó. Eso fue lo que pasó ahorita, amigos. Como que no nos dio, como cuando nos dio la esta, yo pensé que iba a caer el bar. No, amigos, pegándole este que dice bonos, no manches. ¿Cómo le va a faltar un peso, amigos? Y le vamos a jugar igual. Vamos a ver si en esta ganamos algo. Dos pesos, amigos. No nos convence mucho. Vamos a jugar estos dos pesos. Y es que, de verdad, le vamos a completar los otros seis para jugar. Porque, de verdad, estas, por ejemplo, a mí la Big Cherry o en estas son las que me han gustado últimamente. Porque a esta, pues, la he pegado al bar. Vamos a volver a jugar igual. En esta le pegamos al bar. Ok, dos pesos no le pegamos al bar. Lo vamos a doblar a la derecha. No, pues no. En esta, amigos, en lo que, en la Big Cherry, esta vez me decepcioné. No ganamos nada en esta, en la Big Cherry. De este lado tenemos la Fruity Land. Y vamos a jugar en la Fruity Land igual y en la Super Millonario Plus. Porque estas son como relativamente más actuales las maquinitas. O que te dan bonus, o que te dan como cosas extra a las convencionales. Ahorita cambiamos dinero. Vamos a echarle estos dos pesos que quedan a esta. Vamos a echarle a la corona. Bueno, al bar, en este caso al bar. Porque el bar es la corona. Ok, no cayó. Bueno, pues vamos a cambiar. Siempre cambiamos acá. Esta es la vieja de confiable. Igual esta contaría como tragamoneras. Vamos a cambiar, amigos. Ahorita los veo. Ok, amigos. Bueno, pues ya cambiamos. Vamos a echarle a la Fruity Land. Vamos a echarle. ¿Cuántos son estos? Aquí son nueve, ¿no? No, son igual ocho. Ocho. Vamos a echarle igual ocho pesos aquí, amigos. Y vamos a echarle uno a cada una. Ahí está, amigos. Dale start. Vamos a ver cómo nos va la Fruity Land. Dos pesos, pero vamos a ver si nos da algo. Cuatro pesos, amigos. No sé qué tanto nos convenza. Bueno, vamos a cobrarlos. De ocho pesos que le echamos, ganamos cuatro. Perdimos seis, prácticamente. No, cuatro, cuatro. Perdimos cuatro. Ok, en esta Fruity Land ya... Ay, me convenzó. Échale un peso hasta porque como... Porque como suena, no le juegues. Ok, vamos a jugar. Ahora una es la Super Millonario Peloso, amigos. Vamos a ver cuál. Ya vimos que ahorita las convencionales van ganando. Esta trae nueve o ocho, güey. Nueve, ¿no? Ocho. Vamos a presionarle igual una cada uno. Igual esta trae dos bares. Hasta ahorita las que más nos están convenciendo han sido... Bar cinco. Ok. De ocho pesos, cinco. Ay, amigos. Bueno, a ver, vamos a jugarlos. Vamos a jugar dos bares. Y campanas. Así vamos a jugar, amigos. Hasta ahorita la que nos ha convencido más es la convencional. Ok, se perdieron. Bueno, amigos. Se perdieron. Hasta ahorita ya en todas las jugadas, amigos. Y a ver la que más nos ha convencido. Bueno, hasta... No mames. Le dio el bar, amigos. Ok, amigos. Ahorita la que más nos ha convencido ha sido la tragamonedas convencional. Más que la Big Cherry. Más que la Frutilandia. Más que la Super Millonario. Fue en donde él le pudo pegar al bar. Tenemos todavía... Él lo va a jugar, amigos. Lo va a jugar al bar. El Miriam le está jugando al bar. Vamos a ver cómo le va. Ok, le va a dar ahí un plus. Uy. Bueno, vamos a jugar los últimos a la Big Cherry. ¿Por qué? Porque me gusta a mí la Big Cherry, amigos. Me gusta esta maquinita. ¿Saben? O sea, esta maquinita... Ay, estoy grabando todo chueco. Esta maquinita me gusta. Y sí lo voy a poder echar uno a cada uno. Así que vamos a hacer uno a cada uno, amigos. Esperemos ganar el bar, amigos. En esta se gana el bar. Se gana, no se gana el bar. Se gana el bar. Venga, venga. Dos pesos, amigos. Dos pesos le vamos a apreciar. Uno a este y a Campanas. Vamos a ver cómo nos va. Echale un peso a esa, porque me va a suener bien feo. Uy, nada. Vas. Ah, ¿le vas a echar? Se fue al bar, amigos, eh. Le echó un solo peso al bar. Está jugando las dos al mismo tiempo. Ese le va a dar algo. Igual se fue al bar. Nada, amigos. Pues bueno, es aquí la conclusión de este video. Vamos a salir para dar la conclusión. Bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Ya sabes que si te gustó, deja tu like. Si no te gustó, también deja tu like. Aquí va la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada que yo subo un nuevo video. Emiliano sacó 31 pesos, amigos. Le pegó al bar de 25 y todavía le dio la ruletilla y le terminó ganando. Así que, pues nada, amigos. No se les gusta que tienen que suscribirte. Vamos por los 100,000 suscriptores, amigos. Ya estamos a nada. Ya estamos a 17,000 de llegar a 100,000 suscriptores. Y ojo, aquí les voy a hacer un reto. Un reto chido. Si llegamos a 100,000 suscriptores y en cuanto llegue la placa, yo voy a ir a empeñar esa placa para venir a jugar maquinitas. ¿Qué dicen? Va a ser ahí, va a ser un chanchullo, amigos. Así que, pero bueno. Pues nada, amigos. Ya nos dimos cuenta que hasta ahorita las tragamonedas que más nos gustan o que más puede que ganes son las convencionales. O sea, las que traen que la naranjita, la cerecita y el bar normal. Las, este, las sandías, campanas. Esas son las buenas porque está como las más, digamos, actuales que son como la Frutilandia, la Super Millonario Plus, la Super Alianza, la Big Cherry, etcétera, etcétera. Casi no dan. Así que, pues nada, amigos. Hasta aquí el video de hoy. Yo soy Alexis Soto. Nos vemos en un próximo video. Suscríbanse. Suscríbanse. Ah, y acá abajo comenten si quieren que haga su canal, eh. Ya vieron que sí trae magia el niño. No, no, no.